¿Cuál es el método de transporte? El método de transporte es a hipopótamo. ¿Vale? ¿Preparados? Uno. Solamente se lleva uno. Solamente se lleva uno. Solamente se lleva uno. ¿Preparados? ¡Ya! ¡No podéis poner dos! ¡No! 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 Para, 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 eh, ¿no os enteráis o no os queréis enterar? No podéis poner dos. Es que habéis puesto dos. No, no, no. No habéis quitado ninguno, os habéis puesto dos. Habéis puesto dos. No, no, no he quitado dos. Vale, eh. Paramos un momento. Lo repetimos, lo repetimos. No se pone, eh, no se pone nada más que uno. ¿Veis el cono naranja? Ese significa que es la línea de fondo. Ahí tenéis que coger los conos. Detrás de la línea de fondo. Detrás de la línea de fondo. Vale. Venga. Tienen que ir todos. Tienen que ir todos. Rápido, Rosa. Venga, tienen que ir todos. Venga. 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 Detrás de la línea. Detrás de la línea. Detrás de la línea. Venga. ¿Preparados? Ya. Para, 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 para. Para, para, para. Coger el vuestro y volvéis. Coger el vuestro y volvéis. Coger y volvéis. En el suelo detrás de la línea de fondo. En el suelo detrás de la línea de fondo. Y vosotros detrás. En los conos detrás de la línea de fondo. Uno. 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 Ya. ¿Qué? ¿En dónde la habéis colocado? Volver. Volver. No, no. Volver. Ahora. Ya lo colocarán en este lado, no lo han dejado, tío. ¡Vale!